Así fue el robo de la casa de Andrea Legarreta. En redes sociales se burlaron de ella. Entérate de todos los detalles. En la Ciudad de México miles de personas han sido víctimas de la inseguridad. Y los famosos no son la excepción. Tal es el caso de Andrea Legarreta, quien el pasado fin de semana sufrió un robo en su casa del Pedregal. Según relató la conductora a las autoridades capitalinas, ella y su familia salieron alrededor de las 7 de la noche y cuando regresaron aproximadamente a las 23.30 horas, encontraron la puerta abierta de su casa, temiendo lo peor. Y al entrar a ella descubrieron que había muchas cosas desordenadas. Obviamente se trataba de un robo, en el que tres sujetos, quienes entraron a la casa de Andrea por el inmueble de al lado que está abandonado, se llevaron todo tipo de pertenencias. Al revisar la casa, detectó que faltaba dinero en efectivo, relojes y otras alhajas, cuyo valor aún no ha sido cuantificado. La conductora dio aviso a la policía y luego denunció el robo para así abrir una carpeta de investigación. Legarreta dijo ante las autoridades que la mayoría de los relojes robados eran de su esposo, el cantante Eric Rubin. Pero usuarios de redes sociales lejos de condenar este tipo de robos, al parecer lo festejaron. Y es que recordaron las palabras de Andrea Legarreta cuando dijo que el dólar no afectaba a los mexicanos. Por lo que de inmediato comenzaron a circular memes en contra de la conductora de hoy. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, ya sabes, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una exclusiva más de Kadri.mx.